Las personas difíciles, número cinco, son personas que siempre están tratando de estar en tu calendario. Te mandan textos, mensajes, siempre que te dicen cosas, tú no sabes lo que me pasó, tú no entiendes lo que está pasando. Siempre están tratando de entrar en tu calendario por una emergencia. Siempre hay una emergencia, siempre hay una crisis, siempre hay una dificultad. Quieren siempre estar en tu presencia, no tienes momentos en los cuales no te están mandando mensajes. Y ahora hay múltiples maneras como te pueden contestar por las redes sociales o por tu teléfono. Cuando alguien siempre quiere estar en tu calendario, siempre quiere que sea prioridad para ti, te hace sentir culpable si no lo haces una persona difícil. ¡Gracias!